Aquí en Meta llevamos seis años y casi mil programas contándoles a ustedes cómo el mundo definitivamente se está digitalizando desde todos los puntos de vista, incluso en el tema laboral. Algunos piensan que en ese ámbito hay un asunto problemático y que definitivamente las máquinas, los bots y todo lo tecnológico va a terminar acabando con muchísimas plazas de trabajo. Otros, por el contrario, creen que la tecnología y todo el desarrollo digital lo que está haciendo es abriendo puertas, no solamente para nuevos conocimientos sino también para nuevas profesiones. Hay muchos ejemplos de lo que está sucediendo en el mundo. Por ejemplo, si miramos qué es lo que está pasando en Estados Unidos, una de las compañías más grandes en el tema de comunicación que es AT&T se dio cuenta hace algunos años que el tema de su negocio iba a cambiar, que todo lo que ellos hacían probablemente ya no les daría plata en un futuro no muy lejano y finalmente optaron porque su empresa se dirigiese hacia servicios de datos y computación en la nube. Así, su fuerza de trabajo que en ese momento carecía de los conocimientos se fue transformando o se fue capacitando para poder entrar en el universo que ahora están precisamente enfrentando. Son 280 mil trabajadores que de un momento a otro empezaron a sentir un ligero cambio y que finalmente vieron cómo toda la compañía que hace algunos años solo ofrecía unos pocos servicios para hogares, hoy se convirtió en uno de los conglomerados más importantes en el tema de comunicaciones no solo en Estados Unidos sino también en otros lugares del planeta. Yo creo Sebastián que la experiencia de AT&T es un buen mensaje para todas las empresas para que vayan pensando que es importante capacitar a sus trabajadores porque eso que pensábamos que era el futuro hace algunos años definitivamente ya es el presente y es importante que todos estén al día con lo último que está pasando en el tema de la actualidad tecnológica. Además, Sebastián, yo creo que vamos a necesitar en el futuro cada vez más con las nuevas empresas, con las nuevas estructuras de negocio y con los nuevos rumbos que está tomando la humanidad, personas que tengan muchísimas ganas de aprender cosas nuevas, de crear a partir de lo tecnológico, de innovar, de saber sobre todo lo que está pasando y ahí es donde definitivamente nuestros queridos amigos los millennials entran en la jugada. Hay muchos artículos alrededor precisamente de esta generación, la de los millennials que son aquellos que van desde los 18 hasta los 35 años aproximadamente. Es una generación que en este momento representa casi un tercio de la fuerza laboral que tenemos en todo el planeta y finalmente tendrán un papel estratégico en cómo se transformarán muchas de las organizaciones a las que ellos están ingresando o en las que están ascendiendo hoy en día. El tema es mucho más preocupante, no sé por qué, pero siempre es más preocupante en nuestro país. En la última década están notando que hay menos graduados en el tema de ingeniería y eso es grave porque según un estudio del SENA para el 2018 harán falta de más o menos 90 mil ingenieros de sistemas y de telemática en el país, o sea, 90 mil. Yo le voy a decir por qué es preocupante Sebastián, a mí me parece particularmente extraño porque uno escucha todavía mucho a muchos jóvenes o a muchas personas de nuestra edad diciendo que quieren estudiar ingeniería o que estudiaron ingeniería, pero el tema es preocupante Sebastián porque mire más o menos cómo es el tema de cifras. Más de 70 mil empleos al año es lo que ofrece el sector de las tecnologías, de la información y la comunicación y al año a la vez se gradúan menos de 6 mil ingenieros. Eso significa que hacen falta más de 45 mil profesionales y que hay un 98% de probabilidad que usted al graduarse de una carrera de ingeniería consiga empleo, eso es un porcentaje muy alto. A ver, o sea que si yo me graduo hoy como ingeniero de sistemas es probable que a las siguientes semanas ya tenga empleo y no tenga que sufrir y no me toque vivir las penurias del desempleado. Sebas, hay un 98% de probabilidad según las estadísticas, yo tampoco te puedo asegurar en un país además como este donde es difícil a veces y las cosas funcionan de unas formas muy paradójicas, no te lo puedo asegurar. Pero más allá de eso, Sebas, a mí me parece preocupante y yo siempre estoy pensando es en qué hay más allá o cuál es la razón de las cosas. ¿Qué está pasando con los millenials? Hay una cosa que por ejemplo, claro, yo y esto lo vengo escuchando, yo creo que desde que estaba en el colegio, muchas compañeras, incluso yo, yo era una de las que decía, de las cosas que más me gusta de psicología es que no hay que estudiar matemáticas. No, me gustaba pensar que no tenía que ver matemáticas porque no, la verdad, fui buena, no voy a decir que me fue mal, yo creo que siempre tuve la habilidad de aprender, hacer el examen y que se me olvidara. Las matemáticas no me gustaban, uno escuchaba a mucha gente un poco como con ese temor, ¿será ese asunto de las matemáticas? ¿será el asunto de la pereza? Porque también hay que decirlo, Sebastián, somos una generación de perezosos y a veces no queremos hacer muchas cosas porque la información también la tenemos toda a la mano, no sé, me preocupa un poco de eso. Pero yo no creo que el tema sea ese, pues, yo no estudié ingeniería porque finalmente no sentí mucha empatía con los números, pero finalmente lo que hago hoy en día, además del programa, es numérico casi que en un 80%, o sea, eso no tiene mucho que ver con los números, yo creo que en algunos casos es la forma de presentar los programas. Igual, en ese tema de si usted estudia o no algún tipo de ingenierías, va a empezar a repercutir sobre el tema del país. ¿Qué es lo que se está viendo? Que hay un panorama oscuro y negro para nuestro país, por lo menos en el tema de desarrollo hacia el lado de la ingeniería. Ahora, lo que estamos mirando es que si hay menos ingenieros, la parte de industria y la parte del software va a verse afectado y por ende las empresas que necesitan ingenieros para que desarrollen todo lo que tiene que ver con sus prototipos, con su maquinaria y demás procesos, además de lo que tiene que ver con la programación para cualquier tipo de desarrollo que ellos necesiten, no van a tener mano de obra colombiana, sino que van a tener que tercerizar a extranjeros o van a poder empezar a llamar a personas de otros lugares a decirle, venga y trabaja en Colombia, le voy a pagar más porque usted no es colombiano, pues obviamente las cosas paradójicamente funcionan así y llega a Colombia y listo, vamos a empezar a tener fuerza laboral que no es colombiana y que estamos perdiendo esa oportunidad porque hay gente que no está estudiando ingeniería. Además, cuando hay otras plazas, otras carreras, Sebastián, que no pueden, que están llenísimas de estudiantes y que no saben qué hacer, el Estado no sabe qué hacer con los egresados, por ejemplo. Yo soy muy crítica con el asunto de la educación, Sebas, y yo sí creo que debe haber un asunto estructural que viene desde el colegio. Algunos colegios, algunas instituciones y sobre todo la educación pública que todavía le falta muchísimo por trabajar, educa a los chicos para que aprendan datos y eso evidentemente no va a hacer que tú quieras salir a estudiar una carrera como una ingeniería, por ejemplo, porque estás cansado y tienes además una mala idea, como tú decías ahora, cuando se ofrecen los programas, a veces los estudiantes y uno joven tampoco sabe qué quiere estudiar, no tiene claro todavía su futuro y ahí pues ya está perdiendo. También creo, Sebastián, que ese tema de enseñarle a los alumnos a pensar, a crear, a construir conocimiento es una cosa en la que todavía, mi querido amigo, nos falta mucho en las instituciones públicas y privadas. Entonces, yo creo que por ahí más bien va la cosa. Bueno, igual hay un artículo de semana que hacen un pequeño resumen y análisis a la situación que se está viviendo por estos días en el país. En este caso, de la mano del doctor en física Robert Panoff, que afirma que una de las razones que hay del déficit de ingenieros es que existe en la nueva generación es un problema de pereza y facilismo. Ahora ya no se les exige a los jóvenes. La principal preocupación de los gobiernos es frenar las cifras de deserción y mantener a los niños motivados. Dios, yo también estoy de acuerdo y creo que ahí viene un poco el problema. Ahorita que mencionábamos eso de cómo desde hace mucho rato venimos hablando nuestra generación de las famosas carreras blandas, de estudiar esas carreras que no tienen que ver mucho con la matemática, con la aritmética, con la física, con la química, eso se nos volvió ahí yo creo que una suerte de vicio para acomodarnos un poco, Sebastián. La cosa es que uno efectivamente sale a la universidad y se da cuenta que todas las carreras tienen un componente difícil, una realidad que es dura, que el mercado y el mundo laboral no es fácil para nadie, entonces no sé. Todos sabemos igual en el programa que la que se preocupa por los ingresos sos vos, pero yo voy a preocuparme en este caso por los ingresos de las personas que van a salir como ingenieros. Nunca he hablado de plata en este programa, entonces sorpréndase con lo que le voy a decir. Mire, en este caso, según la Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías Informáticas Relacionadas, FEDESOFT, el salario promedio en el nivel estratégico de un ingeniero ya graduado es de 4.500.727 pesos mensuales, en el nivel táctico de 2.640.000 y en el operativo es de alrededor de 1.680.000. Así que el tema no es solo de cantaleta, el tema también es de billete, porque de eso finalmente es que vive muchas veces el mundo. Sebas, pero ahí por ejemplo también, al igual que lo que decías ahorita, que la gente no conoce bien los programas o no sabe muy bien qué hace un ingeniero en cierto campo de acción, tampoco se conocen, Sebastián, las propuestas. Obviamente el Ministerio de las TIC, por ejemplo, tiene becas y hay otras instituciones que vienen abriendo convocatorias para que los chicos que quieran estudiar algo que esté relacionado con este tema de las TIC puedan hacerlo a través de unas becas que les ayudan con los presupuestos de las universidades y también con algunos subsidios, Sebastián, para que puedan tener con qué llegar a la universidad, con qué sacar sus fotocopias. Entonces eso no puede seguir siendo una excusa porque volvemos al tema de la pereza. Para el 2018 se espera que más de 8 mil colombianos estén beneficiados por estas becas que cubrirían entre el 90 y el 100% del valor de matrículas de carreras técnicas, tecnológicas, universitarias relacionadas con todo lo que tiene que ver con tecnología, información y afines. Algo como ingeniería informática, ingeniería de sistemas, ingeniería de sistemas y computación, de software, administración de sistemas informáticos, entre otras, y también se financiarían carreras técnicas y tecnológicas en áreas afines. Así que hay muchas oportunidades para que usted probablemente tenga una beca y pueda adquirir algunos ingresos que a futuro usted lo va a agradecer. O sea, es un tema que la universidad no se vuelve tan fácil por lo numérico, pero que después ya cuando usted vea lo numérico en su cuenta se pone feliz. La convocatoria está disponible para personas que entren a primero, segundo, tercer y cuarto semestre en este segundo periodo académico del 2016. Así que si usted está interesado en hacer parte de estas ayudas que se ofrecen para que usted pueda estudiar una carrera relacionada con las TIC, ingrese ya mismo a www.talento-ti.gov.co para ver si solucionamos un poco el déficit de ingenieros que tiene nuestro país. Pero no solo de eso, hablaremos hoy en Versión Beta, bienvenidos. Esos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde faltan ingenieros pero sobran community managers, veremos. Una empresa que cambió una librería física por una librería virtual. Una máquina que hace hielo gracias al sol. La evolución a través de la historia de los controles de videojuegos. Y un museo virtual con las fotos de Instagram. ¿Sabe usted cómo ha evolucionado ese tema de las librerías? Nosotros ya vimos un primer ensayo cuando Amazon era una empresa que únicamente se dedicaba a vender libros en físico. Y ahora se transformó únicamente a vender libros a través de lo digital. Aunque bueno, hay muchas líneas de negocio asociadas. ¿Pero eso está sucediendo en Colombia? ¿Hay algún ejemplo que podamos ver? Esas y más respuestas se las tenemos después de esta pausa aquí en Versión Beta. Muchos probablemente esperen la fiesta del libro o también algún tiempo libre para bajar al centro de sus ciudades o incluso algunos otros eventos específicos para poder adquirir un nuevo tomo o una nueva historia para podérsela leer, poderla oler y poder tener toda la experiencia. Muchos otros optamos por tener este tipo de aparaticos que le permiten a uno en tinta electrónica leer un montón de libros sin necesidad de tener olores ni de preocuparse porque las hojas se vuelven amarillas ni nada de eso. Yo simplemente desbloqueo mi Kindle. Aquí introduzco la contraseña y tengo, por ejemplo, hay hasta 85% de descuento en algunos libros. Y aquí hay algunos de los libros. No. Mira, es que si hay luz, incluso se sigue viendo perfectamente. No, yo, Sebastián, definitivamente soy muchísimo más romántica. Lo he dicho mil veces aquí en Versión Beta. No me opongo, me parece súper chévere el Kindle. A veces leo, claro, también en la tablet. ¿Vos quiero leer las cosas? Mira, este huele rico. No huele a nada, por Dios. Los libros tienen un olor particular, Sebastián. A mí me encanta acostarme a leer con un libro, tener el libro bajo el brazo, en el bus. Yo voy con el libro, súper tranquila, lo rayo, eso me gusta mucho. Hay muchas formas en que se está transformando este tema de la lectura, este tema de los libros. Y para eso, precisamente, nosotros les tenemos un recomendado que es haylibros.com. Yo lo tengo por aquí, Sebastián, véalo, aquí lo tenemos, haylibros.com. Sí. Una página que es realmente, no es una página, es una librería, mi querido amigo, y, ay, ¿qué le hice? Muy bien. Aquí está, aquí está, aquí está, tranquilo. Es una librería donde yo puedo comprar libros por internet y simplemente me llegan a mi casa. O sea, no es una librería para descargarlos acá, sino que vas a poder tener todavía esa tradición de oler tus libros y sentirlos y todo lo que tanto te gusta. Tal cual. Pues para eso tenemos a dos invitados, Fernando Ríos y Luis Galar, de ailibros.com, que nos vienen a acompañar hoy a Versión Beta. Fernando, Luis, bienvenidos. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Luis, Fer, bienvenidos. ¿Están en su casa? Bienvenidos. Mucho gusto. Chicos, cuéntenos, primero, siéntense, Fer, ¿cómo es eso que ustedes cerraron una librería física que tenían? Muy buena, muy hermosa, muy recordada por todas las personas y nos fuimos totalmente, pues no totalmente a lo digital porque todavía pues tenemos presencia en las ferias, de hecho es nuestro fuerte, es lo que más nos gusta estar, pero pensamos pues que el internet era una opción muy buena para los libros que nosotros teníamos, que son libros muy interesantes y que pueden llegar a todo el mundo, no solo pues a la comunidad local en Medellín, sino a todo el mundo. ¿En qué momento dijeron ustedes, listo, vamos a cerrar la librería, nos vamos a pasar a una plataforma digital? ¿Fue un consenso o fue más como del temor de, como que, qué temor y todo lo demás? ¿Cómo fue el asunto? Bueno, primero, gracias por la invitación. Bueno, la experiencia de libros trae todo pues unas épocas, hemos transcurrido unos espacios de tiempo acá en la ciudad. Tomar la decisión de irnos a la web es una decisión muy seria, pero tiene que ver con varios aspectos. Un aspecto es que definitivamente internet da nuevas posibilidades. Un segundo aspecto también es que de todas maneras hay que ir pensando en como abarcar un poco más, pensábamos que estábamos en Medellín, pero decíamos tenemos la posibilidad de llegar a más lugares, sobre todo porque antes habíamos tenido también esa posibilidad de ir a diferentes ferias del libro y encontrarnos con personas que les gustaban los libros que nosotros llevamos a las ferias. Entonces, tomamos la decisión un día y un asunto operativo, el hecho de tener una librería abierta, dificulta un poquito el encontrar el libro, porque un libro en una librería abierta normalmente es muy movido por la persona que visita la librería. Y lo otro son costos. Definitivamente pensamos cambiar el modelo y redujimos costos. ¿Qué hemos invertido en tecnología, por ejemplo? Hablemos precisamente de eso, Fernando, porque la página es muy bonita. Yo que soy amante de las librerías, Fernando y yo nos conocimos además en una feria por ahí, yo buscando libros, a mí me encanta ver libros, yo creo que los que amamos los libros físicos nos gusta mirarlos, darles una revisadita y la página te da un poco la sensación de estar en una librería. ¿Cómo fue la construcción también y cómo funciona esta página? Es chévere, funciona una de las cosas pues en la que más nos esmeramos al momento de buscar una solución pues a nuestra tienda es que fuera muy fácil de lograr la compra, aquí no necesitas ni siquiera tener tarjeta de crédito, puedes hacer tu consignación a través de gana, de efecto y pues como de tantas opciones que hay hoy en día de pago. Bueno, también yo quería decir algo ahora, es muy interesante tener los libros y mirar los libros y tocarlos es chévere, aquí de pronto solamente se logra la sensación pero hay otros contenidos culturales en nuestra página que llegan también como a suplir ese momento, entonces el libro pero también puedes escuchar en nuestro canal de YouTube al autor leyendo un fragmento del libro, pues a los autores que invitan por decirte a fiesta del libro o a los eventos del libro en Medellín o que han ido o que nosotros conocemos y volviendo al ámbito de la tienda te decía que queríamos que la gente viera el libro y se antojara de él y de una lo piera comprar sin ningún tipo de inconvenientes, pues porque ahora que si no tienes tarjeta de crédito, que si no tienes tarjeta de débito, entonces puede haber otras opciones o si tienes tu tarjeta de crédito de débito, pues pagas tranquilamente como lo haces en todas partes. Luis, hablemos de todo el proceso de construcción del sitio, que es lo que hace cada uno de ustedes, porque veo que las fotos no son fotos bajadas de internet, sino que tienen cierto plano, cierta ubicación, hay como ciertos lugares en común para tomarle foto a cada una de las portadas, ¿cómo funcionan los roles de cada uno de ustedes dentro del sitio? Bueno, realmente nos hemos repartido el trabajo, tomamos unas decisiones porque nuestra profesión somos filósofos de la Universidad Pontificia Bolivariana, allá fue donde nos conocimos, tuvimos que en algún momento tomar decisiones pensando en hay libros y de parte de Fer dijo no, voy a estudiar sistemas, empezaste a estudiar sistemas porque no teníamos ningún conocimiento, cierto, y yo ya me preparé de otra forma, empecé a hacer gestión cultural realmente, y un poquito dentro del rol que escogí dije voy a atender la parte de la tienda, y hemos pensado mucho en lo estético, en hacer posible que el libro, como tú decías ahora, sea posible como de la manera más cercana para la gente, que lo pueda como coger, es una idea que inclusive a posterior hemos soñado el hecho de que ya haya un sistema holográmico, cierto, que nos permita inclusive abrir y consultar el libro de otra manera, son sueños, son cosas que pronto pasan en tecnología, pero también el hecho de pensar en libros un poco clasificándolos, por ejemplo, en la búsqueda de los libros como tal, esa es parte del rol, por ejemplo, de mi trabajo, cierto, hoy tenemos algunos libros que los trajimos acá pensando precisamente en los últimos libros que montamos esta mañana al sistema, y nos gustaron muchísimo, me gustaron especialmente, ¿por qué? porque se trata de literatura antioqueña muy bien conservada, libros en muy buen estado, cierto, y hay un libro en especial que me gustó muchísimo, que es el libro de editorial Aguilar, que es una antología de poesía hispanoamericana que tiene autores colombianos, muchísimos autores colombianos, entonces digo que el encontrar libros que tengan como afinidad con nuestro sentir y con el sentir de nuestra gente, nuestros amigos, porque entre otras ya tenemos muchos amigos que nos siguen, que nos conocen, que nos identifican en las ferias, que me siento en algún momento, en algún lugar y me preguntan por un libro, hey, por favor, ¿me podrías ayudar a conseguir un libro? Es muy simpático, pero es todo el proceso que hemos llevado. Yo tengo un serio problema, yo creo que Fernando se ha dado cuenta, me han tenido muchos serios problemas, pero uno de ellos es que no puedo ir a un lugar donde venden libros e irme sin comprar un libro, entonces voy a comprar un libro. A ver, pues, ¿cómo funciona? Muy bien. ¿Cómo entramos? A ver, ya estamos en la página, ¿cierto? Claro. Muy bien, entonces ya puedes navegar por productos o puedes buscar si de pronto quieres alguna materia o algún autor. Sí, yo voy directo a las categorías, ¿por dónde me meto? Vas a productos. 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 Psicoanálisis. Ah, perfecto. Vamos a buscar muy bien. Y ya sí. Por aquí, por aquí, periodismo, 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 psicoanálisis o psicología. Psicoanálisis. A Jung generalmente lo ponen en psicoanálisis. Vamos a ver, si hay algo de Jung. Jung Watts, psicopatología de la vida cotidiana de Freud. Pavlov, Freud. ¿Cuáles son los que me gustan? Esperemos a ver, que me gusta. Ah, míralo aquí, yo les dije que aquí tenía que estar Jung. Conflictos del alma infantil y símbolos de transformación. Este, por ejemplo, no lo tengo, voy a comprar este. Listo. ¿Qué hago? Elegir cantidad, agregar al carrito. Y este no lo tengo, es de verdad que no lo tengo, no estoy fingiendo. Está además muy barato. Este hace parte de los libros usados, ¿cierto? Sí, claro, claro. ¿Qué digo aquí? Iniciar la compra. Iniciar compra. Ya es como en todos estos portales, tienes que poner tu dato de contacto, tu nombre. Sebas, me ayuda aquí, voy a recoger mi tarjeta mientras tanto. Mientras vamos conversando que uno de los aspectos que siempre nos ha caracterizado desde que abrimos nuestra primera, nuestra librería física que se llamaba El Callejón de las Palabras y en todas las ferias es como la escogencia de los libros. Siempre nos esmeramos por tener unos libros escogidos, que sean chéveres, que a la gente les guste. Sí, entonces es un valor pues del cual nos hemos sentido orgullosos todo el tiempo de tener muy buenos libros. Sí, a mí también. Tratar de hacer una curaduría pues con los libros. Estoy de acuerdo Fer, yo también que los he seguido a ustedes hace mucho tiempo, tienen muy buenos libros y otra cosa, yo aquí por ejemplo tengo la tarjeta y puedo hacerlo, pero tú lo decías ahora, las formas de pago son muchísimas y eso hace que cualquier persona pueda pagar de una forma sencilla. Si yo no tengo tarjeta, por ejemplo, puedo pagar en Efecti, voy y busco un punto Efecti, pago y les mando a ustedes el recibo o qué, cómo funciona eso. No, realmente es muy sencillo, demasiado sencillo, simplemente el sistema te va a generar un recibo, ese recibo es mejor imprimirlo porque trae un número, con ese recibo se acerca uno a uno de los puntos Baloto o Efecti y paga, inmediatamente el sistema nos avisa que el libro fue pago y nos dice que por favor enviamos el libro. ¿Cuánto se demora? Inmediatamente, eso se demorará, un día contabilizamos algo así como 30 segundos más o menos. La verificación del pago y ya que llegue el libro a tus manos se demora de uno a tres días. Sí, súper, están despachando además ustedes libros todo el tiempo. Sí, todo el tiempo y muy rápido, cierto, nosotros logramos, por ejemplo, normalmente el libro demora 24 horas, pues, pero pues el tiempo que nos damos por si en algún momento tenemos algún problema, no nosotros, sino la empresa transportadora, es de uno a tres días, pero normalmente llegan 24 horas. Buenísimo, ya tengo el recibo, ya me imagino que la gente de producción en este momento está haciendo el pago y ya con el pago, entonces, por la magia de la televisión, llegará de una, nuestro libro. Aquí está el recibo que nosotros debemos imprimir, en el caso que vayamos a pagar en efectivo y finalmente, entonces, aquí está. Mira, llegó por la magia de la televisión, aquí llega más que rápido, muchas gracias, ya llegó mi libro. Gracias, querida. Buenísimo, está hecho, a ver, la dirección, y hay libros, Cristina Encapié, voy a tapar mi libro. Qué genial, y mira que la emoción del libro nuevo en la biblioteca es muy genial, ¿no? Sí, súper, de todo mi gusto, guau, a ver, además, vean, con regalo, este regalo, ah, súper, esta es la programación, además, ahorita Fernando lo mencionaba y esto es una cosa muy chévere, en esta página está todo el tema de los libros, pero hay otra página donde ustedes tienen videos de YouTube, conferencias, están hablando de la literatura de todas las formas. Todo el tiempo estamos pensando en acciones culturales, cierto, nosotros tenemos una consigna y es que es tan importante tener, pues, un acto de comercialización, que es el que ayuda a sostener todo este proyecto, pero sí aportarle a la ciudad y al país acciones en el orden cultural, especialmente en promoción de lectura. Parte de nuestra mentalidad es que es posible un cambio sociocultural a partir del encuentro con un libro, cierto, y un libro en cualquiera de sus formas, con el tiempo vamos a tener libros electrónicos. Eso espero, porque yo soy más de leer en este tipo de dispositivos. Fernando, ¿ha valido la pena pasarse a la plataforma digital, o sea, encontrar en digital una forma para comercializar o todavía extrañan y le tienen como el cariño al espacio físico? El espacio físico es importante, fue un momento muy especial, pues, de nuestra propuesta. Sin embargo, ahora nos gusta mucho estar en las ferias, ese es nuestro espacio físico y tratamos de estar en todas las ferias que más podemos en el país, pero nos sentimos muy contentos estando trabajando desde lo virtual. Es una apertura hacia el mundo, es una apertura hacia cada vez más personas leyendo, nos permite generar también alianzas con otras personas y con otras instituciones que están desarrollando proyectos culturales, que están realizando, como decimos, acciones culturales que para nosotros son tanto o más importantes que la parte de comercialización. Recordemos, Luis, entonces, ¿cuáles son las páginas? ¿Cómo la gente puede estar entera de toda la programación cultural que ustedes están haciendo? ¿Y cómo pueden también acceder a los libros de haylibros.com? Bueno, nuestra página es haylibros.com, ¿cierto? En este momento estamos volviéndola a promocionar de una manera nueva porque hemos comprado una plantilla nueva y va a salir espectacular, pues, ¿cierto? Estamos generando los contenidos, estamos provocando acciones nuevas porque pensamos que un próximo paso es tener la posibilidad de hacer de pronto algún curso web. Espacios de formación. Espacios de formación cultural a través de la web, ¿cierto? Entonces, en ese orden también nos estamos preparando. Esto y... Esperamos tener, perdona que te interrumpa, nos valga ahí la cuñita, nuestro nuevo sitio web, pues, totalmente modernizado para la parada juvenil de la lectura que es el próximo 9 de julio. 9 de julio, sí. Con propósito, están todos y todas cordialmente invitados. Claro, entonces, está esa doble función, la presencia física, nosotros, cualquier acción que tenga que ver con promoción de lectura, con la posibilidad de encontrarnos con la gente, con la posibilidad de intercambiar libros, porque en las ferias normalmente damos esa opción también, es decir, nos encuentras con los libros en todo momento y pensando en eso siempre. ¡Qué maravilla! Ahí está entonces la invitación para que usted visite la página de libros.com, donde se va a encontrar, como le contamos, no solamente buenos libros nuevos y de segunda para comprar, sino también mucha programación cultural. Luis Fermil, gracias por acompañarnos en Inversión Beta. No, muchas gracias a ustedes. Por invitarnos, por la compra, que se casen. Volveremos a contarles otras cosas, otros avances, otros avances, porque tú lo decías de alguna manera, lo estoy mirando de pronto en algún programa, esto es de un continuo aprendizaje. Y aquí creo que nosotros también hemos venido a aprender, ¿cierto? De toda esta tecnología de comunicación que hacía días que no nos invitaron a un canal, pero vemos que va muy adelante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros los invitamos a que se queden en Inversión Beta porque a propósito de este tema de evolución, les vamos a mostrar en un pequeño video cómo ha evolucionado todo lo que tiene que ver con los controles de los videojuegos. Aquí la compra de Cristina. No se vayan. Unos ingenieros de la Universidad Nacional se inventaron un dispositivo que es capaz de producir hielo gracias al sol. Aunque eso suene paradójico, pues definitivamente hicieron este proceso. Después de la evaporización y abducción de ciertos químicos, se reduce la temperatura a niveles bajo cero. Esto permite que puedan llevar el hielo a lugares donde tal vez no puedan conservarse alimentos o medicamentos por falta de este. Este es un sistema de generación de frío por refrigeración por absorción, pero también lo hemos nombrado como una máquina de hielo, porque este en particular fue diseñado para alcanzar temperaturas bajo cero. Es un proceso que parte de un principio físico, que es la absorción en un material nanoestructurado, que permite simplemente hacer un ciclo de un refrigerante, como lo hace cualquier otra nevera normal, pero sin ningún componente mecánico. Simplemente lo hace a partir de un cambio térmico y para ese cambio térmico, pues lo que es más viable y lo que tenemos más abundante en Colombia es la energía solar, porque todos los días llega, nos aporta mucha energía y vuelve y se va. El equipo está compuesto por tres componentes principales. Un generador que está compuesto por tubos llenos de material absorbente, carbón activado, un evaporador que es donde se almacena la temperatura fría, o sea, la zona de la nevera, y estas secciones que conectan el generador con el evaporador son el condensador. Para el año 2010, el IPSE, que es la institución dedicada o que tiene el deber de suministrar energías a zonas no interconectadas, nos ha permitido ingresar a un proyecto que tenían ellos de llevar innovación tecnológica a los centros no interconectados, porque es muy fácil encontrar este tipo de innovación tecnológica o otras, cerca de las ciudades, porque es fácil llevarlo. Pero ellos tuvieron ese reto de llevar esa tecnología y nos dieron el apoyo y la confianza para que hiciéramos un prototipo, que fue, digamos, un gran reto, porque teníamos muy claro las necesidades y las capacidades de refrigeración que necesitaba una comunidad como fue Isla Fuerte. Entonces, este prototipo fue pensado para llevar al centro de innovación que se había establecido en Isla Fuerte, donde no solo se iba a probar esta tecnología de refrigeración por excepción, sino otras tecnologías para generar energías renovables, ¿cierto? O energía eléctrica también. Entonces, el reto a Isla Fuerte fue primero construirlo, llevarlo de una manera que pudiéramos ensamblarlo allá, ¿cierto? Ensamblarlo allá y llevar el refrigerante. En ese proceso, en el año 2012, logramos ponerlo a punto, después de dos años de mucho trabajar con él, y al ponerlo a punto, pues, pudimos ponerlo a trabajar aquí y se inició un proceso de patente, que estuvo desde el año 2012-2013, y logramos obtener una patente sobre este equipo, pues, que es el primero en Colombia, pues, que genera hielo en las capacidades que este equipo tiene a partir de la energía, únicamente a partir de la energía solar, en un proceso sencillo. Esa ha sido la historia como de este equipo. Bueno, en este momento vamos a realizar la carga. El compañero Diego va en el tanque que tenemos arriba, se realiza la carga, es un tanque de almacenamiento, se van a cargar 20 litros de metanol, y él abre las válvulas para que el metanol que está en el tanque de almacenamiento venga por estas líneas y empiece a ingresar al ciclo. Entonces, a medida que él va abriendo la válvula principal, el metanol ingresa e inmediatamente se empieza a generar frío. Entonces, una vez que el metanol está ingresando, baja primeramente en forma, pues, de líquido a la parte del evaporador. Pero como el sistema está en vacío, la presión de vapor de él es muy baja y empieza a evaporarse. Entonces, al evaporarse, él requiere una energía, que esa energía la está sacando de la carga que tenemos acá. En ese momento son 10 kilogramos de agua. Y entonces, empieza a generar el frío y el metanol y sube hasta el generador. Esperamos que estos proyectos o este proyecto, pues, pueda llevarse a estas comunidades y empiecen a tener ese acceso a la comodidad. Tan simple como poder tomarte, pues, un fresco a una temperatura amigable, con un hielito, pues, que tú lo sientas muy, que te conforte, que sea cómodo, ¿cierto? Pensando en que no todos los días tienen que ir a salir a pescar y comerse lo que pescaron, sino que pueden incluso empezar a generar una cultura o un comercio a través de la conservación del alimento y poder distribuir y generar un mercado, ¿cierto? De su actividad original. Y así poder llevar esa comodidad que tenemos nosotros todos los días aquí en las ciudades a esas personas que realmente les cuesta mucho sostenerse y vivir. O muchas veces el acceso a un medicamento que pueda salvar la vida de un bebé, de un niño que está en estas zonas con tantas dificultades y que le es muy difícil llegar a los lugares donde hay estas capacidades para poder tratarlo por simplemente el hecho de no poder conservar el medicamento, de no poder tener unas condiciones aptas para que sea usado en el momento que se necesite. Así que lo que buscamos es que una tecnología que es fiable, que es de bajo costo, que no tiene un costo energético, que requiere muy poco mantenimiento, sea fácilmente adoptable por personas o comunidades, ¿cierto? Aisladas que seguramente van a tener incluso muchas dificultades alfabéticas para poder acceder y aprender a manejar otras tecnologías, ¿cierto? Realmente esta tecnología la pensamos tan simple que simplemente necesita de unas manos para que opere, para que se mueva. Simplemente abrir y cerrar una válvula o abrir y cerrar una compuerta para que ella trabaje. La selección de fútbol de Islandia es la sensación en la Eurocopa 2016 y su narrador es Sique Mas. Esto es gracias a las redes sociales que hemos podido saber un poco más de aquellos que están detrás de la pelota y de esta particular selección que, por ejemplo, hay un trino donde el delantero Bo Barzón, espero haberlo dicho bien, trabaja en una estación de servicio en la época de invierno, pero juega al fútbol en verano. ¿Qué tal? Ahí está hoy en versión beta. Ahora hablamos un poco sobre el problema o la pregunta que se está haciendo Colombia frente al asunto que cada vez hay menos ingenieros y que esta es definitivamente una de las profesiones del futuro. También hablamos de una plataforma que le permite a usted, desde Internet, comprar libros físicos que le llegan hasta su casa y que puede pagar incluso en efectivo a través de algunos puntos autorizados. Y le mostramos cómo unos ingenieros de la Universidad Nacional a través de un dispositivo crean hielo con el sol, no con abducción, sino con abstracción de químicos. Casi, los extraterrestres te agradecerán. Nosotros nos vemos de nuevo mañana a las 8 de la noche con más actualidad, tecnología e información de extraterrestres aquí en Versión Beta. Chao, chao.